¿Cuánto ha empezado hasta esta partida? ¡Ojo! La partida está poco empezada, chavales La partida está poco empezada, chavales No, tío No puede ser que es... Bueno, son pocas bajas Solo ya he muerto una vez, perfecto Prefiero morir ahora que después ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Let's go baby 51 de KD Vamos La única kill que he muerto ha sido al principio Y ni siquiera ha sido la partida de cero Ni siquiera ha sido la partida de cero Me cago en la puta Let's go baby